Pero no tengan miedo, estamos en el debate, no tengan miedo senador, no, 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 es que es muy cobarde, es muy cobarde venir, venir a acusar al presidente de la república cuando se sabe muy bien que no se puede, que no se puede defender. Y usted más que nadie senador, usted rápida su memoria, muy corta, demasiado corta, usted está aquí por el movimiento nuestro, usted está aquí por el presidente López Obrador. Y vamos a luchar cerrando filas con él, porque vamos a profundizar el proceso de transformación que vive México y vamos a lograr. Hola amigos, bienvenidos a tu canal, Legión Política. El día de hoy les traigo este agarrón que tuvieron el senador Ricardo Monreal por el partido de Morena contra el senador Germán Martínez del Grupo Plural. No lo bajó, hipócrita, de traidor, de malagradecido, hasta de chapulín, lo calificó, lo etiquetó Ricardo Monreal. No se vale que desde el escaño, te malantones, ir contra el presidente. No tienes lo suficiente para ponerte de frente a él, a decirle lo que siempre has querido decirle, ese odio que tienes por él. Por eso te señala como un malagradecido, señala Ricardo Monreal. Porque estás ahí, porque ahí te puso el presidente López Obrador. Les digo, se puso buenísimo. Vamos a ver cómo lo dejaron. Vean, primero la imagen cómo está. Avergonzado. ¿Qué sabe? La verdad es que son tan hipócritas los de la oposición que les vale un pepino, ¿sí? Que los exhiban como lo que son traidores, malagradecidos, chapulines. Y cobardes. Así que, vean nada más el temple de Ricardo Monreal y vean nada más la cara de Germán Martínez de vergüenza. Bueno, creo que ni la conoce. Veamos. No, cuando refiere, usted lo sabe. En Zacatecas se refiere a mí. Pero no tengan miedo. Estamos en el debate. No tenga miedo, senador. No, 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 no. Es que es muy cobarde. Es muy cobarde venir. Venir a acusar al presidente de la república cuando usted sabe muy bien que no se puede. Que no se puede defender. Y usted más que nadie, senador. Usted que fue parte de nuestro movimiento en el 2018. Usted que fue nuestro compañero en la bancada. Usted que luchó con nuestros principios y que fue a reivindicar nuestro movimiento para que ganara López Obrador. Es muy rápida su memoria. Muy corta. Demasiado corta. Usted está aquí por el movimiento nuestro. Usted está aquí por el presidente López Obrador que ahora se cansa. Se hastía. Y le repugna. Y por eso hasta la intolerancia lo menciona con vemencia y pasión. Acusándolo de lo que usted sabe no es responsable. Primero. Ayotzinapa. Sucede en un gobierno anterior. No sucede en el gobierno de López Obrador. Segundo. El presidente ha abierto todas las puertas institucionales para llegar a la verdad. Nosotros también en Morena reivindicamos la justicia para los estudiantes de Ayotzinapa. Vivos se los llevaron. Vivos se los llevaron. Vivos los queremos. No hemos cambiado un ápice. En nuestra posición política. No lo hemos cambiado. Hoy. Usted lamenta y condena los hechos. Que hace un momento se suscitaron. Nosotros decimos no los condenamos. Escuchémoslos. En lugar de condenarlos. A pesar de lo que sucedió la presidenta Sergio Malú ofrecimos recibirlos terminando la sesión. Y todavía puede generarse un diálogo para que no haya camino sin retorno. Yo sugeriría sean más rescatados en sus juicios. No les queda. No les queda. Me dicen que yo me estoy reivindicando de una posición frente al presidente. Absurdo. Yo soy militante de Morena. Fundador de Morena. No soy traidor ni chapulín. Aquí. Me voy a quedar. Soy fundador de Morena. Y en la izquierda. Para decírselo con toda claridad. Milité en el PRI. Y tengo muchos amigos en el PRI. Y después en la izquierda. En la coalición del 2006. Que componía. PRD. MC. Y en ese momento del PT. Y en los tres partidos participé. Yo no niego. Porque en uno de ellos fui coordinador de senadores del PT aquí. Y en otro fui coordinador de diputados de MC. Eso no me demerita. Eso no me demerita. Porque luché. Desde la izquierda. Por mis ideas. Y por mis principios. Y por eso decidimos. Fundar Morena. Y ahí estoy en Morena. Y el hecho de que haya participado en cuatro partidos. Dios no me descalifica. ¿Por qué tendría. Que descalificarme. Si mis principios. Si mis ideales. Siguen siendo los mismos. Lo que me parece. Muy grave. Es que. Esta actitud. De seguir acusando al presidente. Es ruin. Elector era así. Pero es ruin. Porque todos saben que no es cierto. Concluya. García Luna. Condenado. Por protección. Promoción. De narcotraficantes. Lavado de dinero. Con pruebas. Con pruebas. Está en juicio. Y. Con el más alto. Funcionario público. En materia de seguridad. Cuando les preguntas. ¿Tienes pruebas? No. Pero. Tengo dudas. Que increíble. Que increíble. Concluya. Por eso. Es que no puedes dar un debate. Con seriedad. Cuando yo los escucho. No interrumpo. Pero ustedes provocan. 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 Gritan. Insultan. Y no tienen. Y no tienen. La mínima. Decencia. Parlamentaria. Para aunque disientan. Respeten. Ojalá. Y puedan aprender eso. Nosotros. Creemos. Que tenemos al mejor presidente. Y vamos a luchar. Cerrando filas. Con él. Porque vamos. A profundizar. El proceso. De transformación. Que vive México. Y vamos a lograr. Que la transición política. Se consuma. En nuestro país. Ya lo verán. Ahí están amigos. Son las palabras. De Ricardo Morreal. Avergonzado. Reitero. No creo que conozca la vergüenza. Pero ahí están. Muy señalados. Muy. Los señalamientos. Muy precisos. Muy exactos. Muy puntuales. El presidente. El caso de Yosinapan. Lo hicieron también. Estos. Criminales. En la administración. De Felipe. De Peña Nieto y Calderón. Ese convenio. Con el narcotráfico. Este es el resultado. Ahorita. Que tenemos. Todos los mexicanos. El descontrol. Y esto es lo que. Se pretende. Controlar las causas. Las causas. Que son las importantes. Y esto. Le dio. Piel para que. Le dé. Unos Vicatex. A Gerardo Martínez. Bueno amigos y amigas. Yo se finalizo. Soy Franci. Los invito a que me regalen. Su poderoso like. Compartan esta información. Y suscríbanse a su canal. Legión Política. Les recuerdo. Que es totalmente gratuito. Nada más activen la campanita. Y recibirán notificaciones. De más contenido. Del canal Legión Política. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.